El artista de la semana Sinaloense, sus letras son adoptadas por miles de personas, su espectáculo es único y de músico poeta y loco tiene un poco, simplemente Pancho Barraza, el artista de la semana de videorola. Canto, tanto que mejor me voy, y a lo sufrir por un mal amor. Al poco tiempo, su talento y don para componer lo llevan a la banda Los Recoditos, donde se convierte en su voz principal, logrando destacar con sus propias canciones. Es mi escuela, mi escuela, es mi base, la base de donde partí, no de donde vengo, pero sí de donde partí. Fue tanto el furor que causó Pancho Barraza, que en el año de 1995 decide abandonar a banda Los Recoditos, para lanzarse a los escenarios de una manera diferente. Pancho Barraza y su banda Santa María. La fama y popularidad de Pancho Barraza iban en aumento. Temas de su propia inspiración eran los más solicitados en estaciones de radio, encabezando bailes masivos. Y su disco debut como solista, llamado Mis Canciones de Amor, fue un rotundo éxito. De este disco se desprendieron temas como Ignoraste Mis Lágrimas y Santa María Banda. Ignoraste Mis Lágrimas y Amor, Amor. No quiso dártelo a mi corazón. El Artista de la Semana 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 El Artista de la Semana